Muy buenas tardes para todos y para todas. Hoy tenemos de nuevo el gusto de compartir con ustedes una entrega más del proceso de aprendizaje y toma de conciencia con el método de la psicología astrológica. Buenas tardes, Abby, bienvenida. Arriba no sé qué se está transmitiendo por YouTube y siempre sale que dice que se está transmitiendo y acá dice que se están esperando. Aquí se arrancó ya. No. Mira, no ha empezado la clase. Bueno, ahora sí, muy buenas tardes para todos y para todas. Estamos en este momento iniciando una entrega más del método Hoover de psicología astrológica con un tema muy interesante y que esperamos sea del provecho de todos ustedes. Buenas tardes, Abby, bienvenida. Buenas tardes, Martín. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este live en el que continuamos con un tema muy interesante que tiene que ver con la los diferentes niveles de interpretación y en este caso, en esta clase vamos a verlo desde los planetas, es decir, entendiendo que cada carta tiene un dueño y que de acuerdo al momento personal va a haber una forma diferente de comprender cómo se está viviendo en la psique, cómo está viviendo un determinado planeta. Puede verse desde varios niveles de conciencia. Entonces, vamos a entrar a revisar esas diferentes posibilidades desde las cuales se pueden ver interpretar los planetas en la carta. Muy bien, mientras se nos coloca la diapositiva, vamos a ver estos niveles tienen que ver de alguna manera con la conciencia y la habilidad que va desarrollando la persona a lo largo de la vida y también la conexión más profunda consigo mismo. de alguna manera es como un músico cuando va a tocar un instrumento, si lleva años tocando, pues tiene muy incorporada la técnica y su expresión es maravillosa, pero si es una persona que no sabe tocar el instrumento, pues no lo puede hacer. Es algo muy similar, tiene que ver con una elaboración profunda de sí mismo para poder producir un mejor resultado con estos niveles. Muy bien, entonces sigamos adelante. Bien, entonces digamos que la interpretación de la Vamos a cambiar la imagen, perdona que no estoy bien. La interpretación de los diferentes niveles de la personalidad a través de los planetas se basa en el concepto de la estructura de la personalidad, es decir, que en nuestro ser tenemos varios niveles desde los cuales nos manifestamos, la personalidad se manifiesta. Hay un primer nivel que es el nivel de Saturno que corresponde al nivel material, al nivel físico, que corresponde al cuerpo y a todo lo que es la estructura de lo que se materializa y de lo que somos capaz de proyectar o estructurar a nivel vital. Tiene que ver con nuestra seguridad, tiene que ver con nuestro yo corporal, con todo aquello que tiene que funciona desde la parte estructural nuestra. El segundo nivel es el nivel de la luna, que tiene que ver con el yo emocional. Este nivel tiene que ver con los sentimientos, con esa capacidad de empática o de rechazo en términos emocionales, tiene que ver con nuestra parte psíquica y hace alusión a nuestros sentimientos. Y un tercer nivel, que es el nivel mental, que tiene que ver, tiene una cualidad solar, recordemos cómo el sol tiene que ver con la autoconciencia, con la conciencia del yo y está en relación con el pensamiento. Estos tres niveles de la estructura de la personalidad son niveles de existencia del yo y a su vez también la vida se puede manifestar en los diferentes escenarios, en los diferentes también dentro de las herramientas de nuestra conciencia, que en este caso son los planetas, se pueden vivir desde estos tres niveles. Hoy tenemos una clase bastante amplia, entonces vamos a tener una dinámica muy ágil, vamos a tener, a comentar brevemente lo que hay, ustedes pueden entrar en el, en los libros de, el libro de los planetas, allí van a encontrar este tema, lo pueden profundizar. Entonces vamos a tener una clase ágil, dinámica, muy puntual y después pueden revisar la clase si les interesa profundizar en alguno de los conceptos. Entonces estos planetas, todos los planetas van a funcionar en un nivel como un niño pequeño que todavía no sabe manejar el cuerpo, un nivel inconsciente o un nivel emocional donde la persona reacciona y usa los, las facultades o virtudes que nos dan los planetas, pero desde un punto de vista muy emocional y a la vez tenemos un nivel más de orden solar que es cuando la persona ya tiene una conciencia apropiada de cada planeta, sabe cómo se usa, sabe cómo emplea la capacidad y luego un nivel transpersonal, transformador que permite entregarle a otros y beneficiar a otros donde ya no hay egoísmo. Exactamente, entonces de la misma manera como nuestro ser tenemos estos tres niveles, un nivel más conectado con la materia, con la parte física, las necesidades básicas del ser humano, otro nivel donde nuestro yo emocional, nuestro cuerpo emocional está completamente implicado en relación con lo que tiene que ver con el otro, con mis vínculos y un tercer nivel que tiene que ver con mi autoconciencia, de la misma manera todos los planetas en el nivel de conciencia que funcionen dependiendo los diferentes escenarios de la vida van a estar en un nivel saturnino, en un momento dado o en un nivel lunar o en un nivel solar y ellos pueden, los diferentes planetas en nuestra carta pueden estar funcionando en distintos niveles, podríamos estar en un nivel mucho más autoconsciente, en una determinada función o instrumento, en un determinado planeta, en tanto que en un nivel, en otro planeta podría estar funcionando en un nivel mucho más desde el plano físico, desde nuestros miedos o desde nuestras necesidades básicas, en tanto que en otros escenarios estará más implicada la parte emocional. Ya esto lo hemos mencionado ya suficientemente, el nivel básico de Saturno es un nivel más inconsciente, más es cuando le estamos achacando las circunstancias de nuestra vida al entorno, a los demás, a las circunstancias, el nivel emocional es cuando la persona toma contacto de esa variabilidad interna de emociones que ocurren, de empatía, agrado, desagrado, pero el nivel solar es cuando la persona ya realmente es muy consciente de la capacidad que tiene para enfrentar los retos de la vida y volverlo una habilidad real. Es como una persona que no sabe nadar, en el primer nivel se puede ahogar, en el nivel emocional experimenta temor, angustia, pero tiene la capacidad de experimentarlo, aunque se tenga molesta en el tercer nivel, tiene la capacidad de nadar y lo que era un potencial peligro de muerte real, de morir ahogado, se convierte en una habilidad innata, que es la capacidad desarrollada debido a la dificultad, ese es el nivel solar. Y el nivel transpersonal es un servicio, un nivel más allá del nivel solar donde se obedece al plan o el propósito del ser, del alma y sobre todo que beneficia a otros. Bien, entonces vamos a empezar a revisar planeta por planeta, cómo funciona o cómo podemos entender ese funcionamiento desde los distintos niveles y esto nos puede dar, diríamos, en el momento del asesoramiento, el escuchar al consultante nos va a permitir poder comprender en un momento dado cómo puede estar funcionando cada uno de los planetas en su carta. Entonces empezando por el sol, recordemos el sol es el yo mental, tiene que ver con la autoconciencia, en un nivel saturnino va a haber una tendencia más hacia esa necesidad de preservar y de poder expresar esa seguridad en un momento dado. Y en el nivel solar podría ser muy necesario ese proceso de autoafirmación desde un poder muy, diríamos, muy personal, podría darse desde estos miedos de Saturno, esa tendencia al egoísmo, en un momento al fanatismo o una autoconciencia donde pudiera sentirse una necesidad de demostrar mucho esa fuerza del sol, ese poder del sol, pero que pudiera estar escondiendo algún temor o algún tipo de inseguridad. Ese mismo sol cuando actúa a nivel emocional, la persona tiene una habilidad pero todavía está muy centrado en recibir la aprobación. Todo lo que hace es para ser glorificado, para sentirse que es alguien desde afuera, que es alguien valioso y también hace la necesidad de, o tiene la capacidad de impulsar las emociones, de mover emociones en los otros y digamos que hay un desarrollo. También vamos a hacer una aclaración, muchas veces el planeta puede parecer como un ascensor que a veces estamos en el nivel más emocional, a veces muy, en el nivel muy básico, somos como niños expuestos a las condiciones de la vida y a veces podemos estar en un nivel muy autónomo, muy, que es el siguiente nivel que vamos a ver. En este nivel a veces la persona interpreta que hay rivalidad, hay arbitrariedad, mucho orgullo, mucha necesidad de, yo soy grande, reconozcanme, mírenme, esta habilidad también genera confianza y motivación para lograr objetivos, pero siempre pensando en primer lugar como en un beneficio personal. Se vive mucho el mundo de la polaridad, del enemigo, el antagónico, en los dos primeros niveles en general se vive mucho eso. En el caso del nivel solar, del sol, ya se hablaría de un sol que tiene una capacidad de desarrollar un pensamiento autónomo, una fuerza de su conciencia que de alguna manera es muy, que tiene un núcleo muy fuerte y eso da una capacidad de autoridad, una capacidad de radiancia y esto se va a hacer notar como una autonomía, una inteligencia desarrollada que no solamente funciona para sí mismo sino como el sol mismo que irradia hacia otros. Entonces va a haber una capacidad de autoridad consciente, de una capacidad creativa desde esa parte mental y una capacidad de imponerse con autoconciencia, con fuerza, con una fuerza muy centrada. Muy bien, tenemos ahora, vamos a ver a la luna, ¿qué es la luna? Nuestro yo emocional, nuestro mundo infantil, nuestro mundo interior y en este primer nivel que se relaciona con Saturno, ¿cómo sabemos que estamos funcionando ahí? Porque la persona es muy dependiente, es como emocionalmente un niño muy pequeño, desprotegido, no puede vivir sin otra persona o sin algo afuera que lo confirme, es muy variable, su estado de ánimo no tiene un centro emocional puesto en sí mismo o maduro, sino que está expuesto a las circunstancias o corrientes externas y parece un yo-yo, sube y baja, pero siempre el entorno es el que tiene el poder, es un yo emocional, no importa la edad que tenga la persona, muy volátil, no tiene centro y la persona realmente sufre porque piensa que el entorno la hace sufrir, es muy inestable emocionalmente, pasa de una relación a otra, de un vínculo a otro o necesita demasiado confirmación desde afuera para sentir que emocionalmente esa alguien se deja llevar por emociones muy superficiales, por ejemplo, vio a alguien, le gustó y ya cree que es el amor de su vida. Bien, en el nivel emocional va a haber una tendencia muy clara de lo que es la naturaleza lunar y es en especial la inestabilidad emocional, esa variabilidad tan notoria que tiene la luna como yo emocional, unos cambios de humor muy marcados, una inestabilidad en cuanto a miedo, al rechazo, a un temor y un miedo a la soledad, por ejemplo, una sensación de temor a ser expulsado del nido o a no ser amado y también podría darse una tendencia a que ese yo emocional no pueda, diríamos, pasar a un nivel superior y pudiera darse situaciones de una luna infantil, es decir, una persona adulta que no ha podido, diríamos, estabilizar mucho más su funcionamiento emocional, que se pudiera quedar como un yo infantil. En el nivel más consciente, eso es lo que llamamos aquí el nivel solar, en el nivel más consciente, la luna, el yo emocional es un yo muy maduro en el sentido de la espontaneidad, de la apertura, de la no prevención, pero también de una sabiduría que la persona ya tiene porque se conoce y eso la lleva a ser inofensiva, neutral, abierta, espontánea, pero también sabe en qué momento debe intervenir emocionalmente, de qué manera. No es una cosa acartonada, programada, sino ha hecho muy consciente el funcionamiento de su yo emocional y sobre todo no depende de la afuera, no depende del mundo exterior para manejar o reconocer más bien sus emociones. No le echa la culpa de lo que le pasa emocionalmente, no se la echa a nadie ni al mundo, dice esto lo asumí, lo vivo, soy consciente. Se da por ejemplo generalmente en las relaciones de pareja cuando ya hay una madurez donde la persona dice yo asumí esta relación, es mi responsabilidad, en lugar de decir es culpa de fulano, me hiciste. Cuando hablamos de esa manera parecemos niños muy pequeños de tres años. Eso no está mal, simplemente nos indica que nuestro nivel de autoconciencia todavía está en un plano bastante dependiente. En este lugar de conciencia la persona asume su aprendizaje, asume que vivió ciertas experiencias, no las desconoce, pero sobre todo no culpa a nadie, se asume como un aprendiz del mundo emocional y tiene la capacidad de poder funcionar más sanamente. Muy bien, entonces pasamos a un siguiente planeta, vamos a ver ahora los tres niveles, desde esa, desde esos niveles de la personalidad, recordemos un nivel saturnino donde predomina todo lo que tiene que ver con el plano físico, donde esos miedos inconscientes son mucho más predominantes y en el caso de Saturno, pues va a haber un excesivo enfoque en el cuerpo, por ejemplo, sería una de las, de las características de un Saturno que está demasiado enfocado en el plano físico. También sería el caso de una persona que tenga temores o miedos muy profundos en términos de subsistencia, de poderse proveer una seguridad física, entonces aparecerían situaciones como donde hay miedo al compartir o al dar, donde hay una inflexibilidad en términos de lo que se tiene, un enorme temor a la pérdida, una, y eso genera una actitud conservadora en cuanto a lo que se tiene, a su vez también hay una inflexibilidad, es como una dureza muy grande, donde las cosas son como son y de alguna manera es una, hay una imposición desde el debería ser, donde no hay como la posibilidad de ver las cosas en términos grises, no hay una visión un poco más amplia de la realidad y se juzga con severidad. En el nivel de Saturnino también el miedo a la pobreza, el miedo a la pérdida, el miedo al fracaso, se manifiestan muchos temores en términos de la posibilidad de manifestación y eso pues en este nivel predomina esencialmente. Si hacemos una aclaración por una pregunta que nos acaban de hacer, si tiene que, los niveles que estamos tratando son niveles de autoconciencia, no es lo mismo un nivel de Saturno, donde yo vivo con miedo todo el tiempo a que me quite lo que acaba de explicar Adiela, con miedo a que me hagan daño, con temor a no poder salir al mundo, a un nivel muy decantado que ya veremos a continuación, después donde la persona tiene una gran capacidad de administrar sus recursos, los recursos de otro, una madurez, le sugerimos que estamos viendo tres formas de comportamiento que tienen los planetas, un nivel básico inconsciente que es como un niño muy pequeño, no importa la edad que tengamos, un nivel emocional que es como un adolescente, ustedes ven el adolescente que le echa la culpa al mundo, se desarregla ante ciertas circunstancias, y un nivel por decirlo así de una persona ya integrada, madura, que enfrenta los retos de la vida, y en este caso asume el funcionamiento del planeta optimizándolo y mejorándolo al máximo, incluso en circunstancias complejas, eso no niega su mundo emocional, en el segundo nivel de Saturno, que está más relacionado con con el temor emocional, la persona busca mucho la protección, todo el tiempo se está protegiendo, teme de ser vulnerado, entonces crea unos mecanismos de defensa, a veces muy férreos para defenderse de la posible agresión, estos mecanismos de defensa pueden ser emocionales o materiales, materiales, manejan mucho la culpa consigo mismo o con los demás, la culpa es una distorsión de la responsabilidad, que es una de las cualidades más elevadas de Saturno, y a la vez hay mucho miedo, a veces estamos en situaciones, digo, qué miedo tal cosa, qué miedo tal otra, qué miedo que la guerra en Ucrania, qué miedo a la economía, esas son formas que van, no quiere decir que la persona no pueda sentir miedo, sino que se puede quedar mucho funcionando en el miedo, y frente a lo nuevo, lo que hay es un automatismo de rechazo, dice, no, 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 eso yo no lo quiero, pero si no lo has probado, estamos viendo cómo funciona Saturno, la función de Saturno es proteger, cuidar, pero no cerrar, es la filosofía del pesimista que dice más vale lo viejo conocido que lo nuevo por conocer, o de la persona en la posición de Saturno quiere controlar, limitar, por temor a que pase algo que se sale de sus manos, y eso lo limita, y limita su desarrollo, y limita a las demás personas o las circunstancias. Bien, y el tercer nivel, que tiene que ver con la cualidad solar, se trata de un Saturno, que funciona en este, que tiene un funcionamiento mucho más consciente, diríamos, en términos generales, un funcionamiento mucho más maduro, que tiene que ver con una experiencia, que tiene que ver con un conocimiento, con una sabiduría integrada, entonces hace referencia a personas que manifiestan con mucha más, diríamos, facilidad, o que a lo largo de su vida, por todas sus experiencias, pueden en un momento dado, ya en su etapa mucho más adulta, mostrar esa cualidad de madurez, de dignidad, generadora de confianza, porque Saturno, al ser un planeta que genera seguridad, va a permitir que se pueda manifestar como una persona confiable, a la que los demás, en los demás, sienten una seguridad, diríamos, al acercarse a ellos, entonces, personas que les ha tocado a lo largo de sus vidas, tener muchas experiencias, integrar muchos temas, para poder terminar siendo una autoridad desde la madurez, y desde la conciencia, acá ponemos el ejemplo de un mambo, de una persona que quizás por su educación, por su entorno, ha podido desarrollar una relación con la naturaleza, y con el universo, de una conciencia más amplia, una cualidad de, diríamos, de sabiduría esencial, por ejemplo, y en general son personas que pueden, de alguna manera, contener o sostener a otras personas, gracias a la fiabilidad, a la buena estructuración que tienen. Un nivel solar de Saturno también tienen que ver con cualidades como la memoria, una buena capacidad de memoria, o una buena estructuración de la personalidad, o una buena disciplina o consistencia en sus, en sus actos, una buena estructura. Vamos a citar algo en este momento. Estos niveles son observables, este es un tema nuevo en la astrología, para dejar de achacarle a los planetas, ah, es que Saturno, o Plutón, o Urano, me están haciendo tal cosa. Lo que los planetas nos están mostrando es nuestro nivel de integridad o de conexión que tenemos en un momento dado con las circunstancias que estamos viviendo. Las circunstancias externas nos piden activar una cualidad en nuestro interior. Entonces, para sacarle provecho, esto no se ve en la carta. Lo primero que les decimos, no se ve en la carta, se ve en la vida. ¿Cómo lo pueden hacer? Pueden tomar, por decir algo, si yo tengo a Saturno en mi casa siete y estoy en el primer nivel, yo vivo con mucho miedo a que se me acerque alguien y necesito una pareja como sea, pero mi miedo a abrirme a una pareja no me deja abrir. Pero en un segundo nivel necesito que la otra persona, en el nivel más emocional, me dé muchas garantías para yo poder confiar. En un nivel ya más experimentado, más hábil, ese mismo Saturno funciona como una memoria que dice, yo conozco lo que pasa en las relaciones de pareja, lo tengo en cuenta y para conocer a esta persona necesito experimentar, darle tiempo y no entra a decir, encontré la pareja en mi vida o no voy a encontrar a nadie. Dice, necesito trabajar con el tiempo, reconocerla en la cercanía, quién es el otro, cómo soy yo, cómo podemos construir, cómo le aporta mi historia, qué trae esa persona sin idealizaciones, sino es un ser humano con habilidades y con deficiencias que trae una historia. Y en un nivel mucho más allá del tercer nivel, en un nivel transpersonal la persona dice, tengo una historia que puede beneficiar a muchos e inicia un proceso donde lo expande hacia otros. Es importante que esto lo miremos libre de juicio y de culpa, como una forma de darnos cuenta, para estar más integrados a nuestro ser interno. Miremos entonces el nivel inconsciente de Venus. Un Venus inconsciente es muy narcisista. Yo solamente quiero lo bello, lo bonito, yo soy el centro del mundo, necesito muchas cosas a mi alrededor para sentirme bien, entre comillas, puedo excederme en lujos, en exceso de tener mucha, cómo se llama eso, como mucha placidez que me puede llevar incluso a la pereza, me quiero mostrar seductor, muy muy frente a los retos de la vida, exigente, es muy pasivo, solamente quiero lo bonito, lo bello, a mí no me hablen de lo desagradable. Es un nivel muy Venus, pero todavía, por eso le sugería al comienzo, mírenlo como tocar un instrumento, yo todavía no soy hábil, me falta. ¿Qué tiene que hacer? Más conocimiento del instrumento, más decantación, más trabajo sobre el instrumento. Igual pasa con Venus, dice más experiencias que me ayuden a dejar la vanidad, a que todo el tiempo se me acomoden a lo que yo quiero, a aceptar que a veces las cosas no son tan agradables y hay que buscar una solución, en lugar de ser un seductor, darse cuenta que hay otros valores más profundos. Pero en un primer nivel es un niño que pide una chocolatina y se pone bravo si no se la dan. Es decir, reclamamos mucho de los demás, pero no estamos tan dispuestos a ofrecer eso que reclamamos. Muy bien, entonces, Venus en el nivel lunar va a manifestar mucho más esas cualidades venusinas, sin embargo, se puede quedar un poco solamente en esa parte, diríamos, de una expresión de una cualidad armónica, pero sin una profundidad de esa cualidad armónica. Por ejemplo, el blues de la moda, el poder estar bonitos para otros, pero sin tener en cuenta que seguramente la belleza debe ser vista como algo mucho más profundo. El hecho de tener que asumir ese arquetipo del niño bueno, de la niña buena, que es dócil, que es suave, que es armónica, pero que probablemente en el fondo pudiera tener o guardar un miedo a no ser aceptado o a no ser valorado por esa cualidad, diríamos, por ser, por esa cualidad venusina en un momento dado. Sin embargo, en el nivel lunar también hay unas cualidades especiales de Venus que son muy positivas y es esa búsqueda de la armonía, esa posibilidad desde lo lunar de que haya, no haya conflicto, de que se puedan llegar a acuerdos ante situaciones difíciles donde hay bandos o esa capacidad de amabilidad, de contacto amoroso con las otras personas. Sin embargo, en el nivel lunar, Venus también podría irse un poco hacia el exceso de pronto de ser muy complaciente, de ser excesivamente amable y lo que les decía, seguramente pudiera haber en el fondo algún temor a no ser aceptado, a ser rechazado o a quizás a tener un enorme miedo a que haya conflicto o discordia. Venus guarda sobre todo ese temor y en el nivel emocional es donde más se puede manifestar. En un nivel ya más consciente, eso representa el nivel del sol, una persona que ha experimentado, que conoce ese instrumento, que lo ha vivido, que lo vive con mucha conciencia, Venus se convierte en la capacidad de generar belleza, belleza física, belleza emocional, buenas relaciones humanas, creaciones armónicas, la persona es muy consciente que le hace bien, Venus es el bienestar, tiene una capacidad de seleccionar, de buen gusto, no solamente para agradar, sino para tener una vida mucho más benigna en el área de la, de la carta, en la casa donde está, manifiesta esa capacidad, tiene una conciencia elevada de los valores, dice esto puede ser muy, esta comida sabe muy bueno, pero es muy mala para la salud, entonces no la voy a comer. Tiene una conciencia muy profunda, dice no me dejo llevar por la apariencia de que es muy feo, muy bonito, es válido para la evolución, es válido para la vida, por eso hablamos de una conciencia de los valores. Hay un talento artístico muy depurado, estamos hablando en este nivel no de cualquier artista, no de cualquier músico que suena, que es famoso, aunque puede estar en este nivel, sino que hay niveles en Venus, muy depurados, sobre todo que el arte que ofrecen es un arte también inspirador y sanador, no es un arte vulgar, grosero, solamente hecho para ganar dinero y tener fama porque es la música que se consume y la juventud les gusta, pero no tiene ningún contenido de fondo ni inspira ideales nobles, es lo bueno, lo bello, lo verdadero, en este nivel mucho más decantado, más fino, es el tercer nivel, el nivel consciente, integra los anteriores, pero lo lleva a un nivel como el artista que estamos hablando, un maestro de guitarra clásica que lleva muchísimos años, pues integra el nivel del aprendiz, el nivel de donde él se frustraba, pero ya tiene un manejo y produce belleza, armonía y creación, en el tercer nivel en todos los planetas aparece la capacidad de crear, no importa si son planetas transpersonales o no transpersonales, en el tercer nivel la persona es como cuando aprende a nadar y se dedica a nadar, dice ya no me muero ahogado, cada vez que me tiren al agua puedo nadar y además puedo perfeccionar la técnica y enseñarle a otros a nadar, es una forma simbólica de decirlo. Muy bien, entonces vamos a pasar ahora a el planeta Marte en sus tres niveles, desde el nivel Saturno, Marte va a tener una necesidad enorme de manifestar la acción por la acción, es decir, va a haber una incesante necesidad de moverse, de movimiento, de acción, como si fuera un motor donde no hay una total conciencia del sentido de ser de la acción misma. Entonces puede ser un trabajador incansable, puede ser una persona que busque de alguna manera poder sacar adelante su vida a través de la de la del funcionamiento, del actuar, pero en el cual de pronto podría no darse un cuestionamiento de esa acción misma, o sea, cuál es el sentido real de lo que estoy haciendo, realmente va hacia algo, sino que de una manera muy inconsciente podría estarse actuando, podría ser en un momento dado una persona que por una necesidad básica de su vida tiene que estar en un proceso permanente de actuar, de hacer o de producir a través de su energía, pero que sin que la vida le permita en un momento dado poder plantearse si hay algo mucho más allá. Marte en este estado Saturnino maneja estos temores, maneja esta necesidad de defenderse, esa parte de actividad agresiva, puede manifestarse como amigo de las disputas o una impulsividad excesiva sin un control adecuado, es decir, no hay una, se actúa más desde el miedo que desde la conciencia misma. En el nivel más emocional de Marte, cuando la persona está más enfocada en este nivel emocional, pues usa a Marte, que es la energía motor, el esfuerzo, como una forma de vivir la vida como una lucha, como un conflicto con adversarios que muchas veces se crea por necesidad de confirmar su yo. Es muy arrogante, por ejemplo, con lo que consigue, se siente que nadie le puede decir nada, que lo sabe todo, que es muy afirmativo, cuando hay una alta intolerancia frente a las posturas de otras personas, muy en Marte hay una cualidad sombra que es el fanatismo. La persona cree que su opinión o su manera de actuar es la única válida y esto le genera muchos problemas de empatía y de rivalidad con los demás y todo el tiempo está como en una actitud muy combativa, muy sobresforzada en las situaciones, no solamente en las relaciones, sino cuando hace algo lo puede hacer de manera muy desmesurada, empleando mucha energía y generalmente le genera un desgaste para sí mismo en la energía o para los demás. Entonces, básicamente aquí la persona se ve como un luchador, necesita combatir, necesita, de hecho hay personas que están, esto no tiene que ver con la edad biológica, tiene que ver es como con la edad evolutiva, llamémoslo más bien. Hay personas que todo el tiempo están buscando luchar, luchar, luchar y como les digo, tenemos que estar atentos porque a veces podemos estar muy tranquilos, siendo muy efectivos con Marte, pero algo nos desencaja y entramos en este nivel de luchar, del conflicto o como un niño pequeño que en el nivel que nos explica Adiela, más inconsciente, la energía que emplea genera mucho dolor o mucho desgaste, como un niño pequeño un poco torpe manejando una situación. Estos niveles se activan, por eso les decía, es como un ascensor que subió y baja, pero hay una tendencia a estabilizarse. No es para criticarnos, es para tomar conciencia. Bien, y en el nivel consciente de Marte, es decir, en el nivel solar, en el nivel más mental, habrá claramente una mayor posibilidad de irradiar esa cualidad de Marte, esa energía, esa energía de impulso hacia algo mucho más amplio, más grande, hacia algo que beneficia a la persona, pero que también pueda estar más al servicio de otros, como esa irradiación que el sol tiene. Habrá claramente entonces una tendencia al heroísmo, una tendencia a un compromiso, es decir, a enfocar la energía de Marte, la acción de Marte hacia algo que va en un sentido superior, en un sentido de ayuda. También va a dar una capacidad afirmativa muy autoconsciente, es decir, si se impone de alguna manera la voluntad, se va a dar, se va a hacer con una claridad total de lo que, de la razón, una claridad, diríamos, muy centrada, muy centrada de las razones por las cuales se actúa. Entonces va a haber una tendencia al valor, al compromiso, va a haber una cualidad, diríamos, un espíritu emprendedor, un espíritu donde puede haber una persona que sea líder o en un momento dado tenga una parte creativa que motive a otras personas. A su vez también hay una capacidad de ayuda a través de esa misma acción. Hay una valentía, un valor y una capacidad grande para superar obstáculos, los obstáculos que se presenten en la vida. Vamos a ver ahora el primer, el nivel inconsciente de Mercurio. ¿Qué es Mercurio? La capacidad de comunicar, de combinar la información, de desarrollar la lógica, de aprender. Y en el primer nivel, el nivel de Mercurio, es una persona que consume información. Lo que vemos hoy, por ejemplo, en las redes sociales, solamente viendo las redes sociales como un hábito inconsciente, como una adicción, pero no hay ningún contenido valioso, sino hay una pérdida de la persona, de la identidad, simplemente consumiendo esa información y muchas veces creyendo informaciones que son erróneas. Hoy tenemos un riesgo muy alto por las redes sociales que se nos llene la vida de informaciones falsas y sin ningún tipo de verificación las afirmamos. O negamos algo porque no nos parece o porque alguien nos dijo. O sea, no tenemos conciencia de esa información. Simplemente la reproducimos porque hay una autoridad o todo el mundo opina o lo vive en una red social o en la televisión o en un periódico. Entonces, la persona aquí es muy ingenua, no está atento realmente a la profundidad de la comunicación o de la información que recibe y transmite, sino que es un consumidor compulsivo de la misma. También puede aparecer algunas valoraciones erróneas como yo no soy inteligente, yo no sirvo para nada, yo no soy una persona hábil, yo no aprendo. Esa negación del potencial que trae la persona que dice inténtalo. Aquí aparece mucho. O afirmaciones muy como ocurre con los fanatismos de cualquier tipo, religioso, político, donde un líder político dice una cosa y millones de personas se lo creen porque lo dijo. Ese es un nivel, no tiene que ver con la cantidad de información, si la persona hizo estudios o no, sino cómo funciona conscientemente. Lo que estamos tratando de ver es la conexión de los planetas con nuestro ser real. Hay personas muy cultas desde el punto de vista académico, pero que están en este nivel diciendo mentiras que nos dicen a diario en los medios de comunicación sin ninguna verificación o por conveniencia alguien, un líder dice algo que le favorece a su grupo y millones de personas lo repiten como lorito. Hay valoraciones erróneas y la persona tiene mucho miedo, en el nivel inconsciente hay mucho miedo de salir de ese cascarón, de encontrarse con otras verdades. En el nivel lunar o nivel emocional se puede dar varios fenómenos. Una posibilidad es que se pueda disfrutar plenamente esa comunicación, se puedan transmitir emociones, se pueda conectar y vincular con otros desde la palabra. Entonces aquí vendría todo lo que hace un cantante que genera sentimientos, una canción que genera recuerdos o movimientos emocionales en el colectivo y también podría darse la posibilidad de que algo que se comunica pudiera generar sentimientos de curiosidad o sentimientos de pronto de lo que pudiera acompañar, de rabia o de el simple chismorreo también podría estar en ese nivel lunar. Todo lo que tiene que ver con los idiomas, con la posibilidad de conectarnos entre culturas estaría dado por ese nivel lunar de mercurio, el gusto por la enseñanza, la comunicación, el transmitir conceptos, la riqueza de ideas, la capacidad combinatoria frente a conceptos que se reciben, la capacidad de integrar esa información y ese gusto por almacenar, integrar y transmitir la información se daría en el nivel lunar. Cuando ese mercurio, nuestra capacidad de usar la información, la comunicación, se ha desarrollado, se ha conectado más con nuestra autoconciencia en el nivel solar o consciente, la persona tiene una capacidad de comunicar y de elaborar creaciones beneficiosas para otros. Este es el nivel que los antiguos llamaban mensajero de los dioses. El mensajero de los dioses es que la persona puede utilizar la comunicación, la información para no solamente beneficio personal, sino para beneficiar a otros, instruir a otros, guiar a otros, ayudar a solucionar problemas. Tiene un intelecto brillante, hace características que tiene una gran capacidad de comunicar y la información conectando mucha, mucha información, pero sintetizándola, sabe decir las palabras. En algunos artistas muy virtuosos, mercurio, mercurio comunica el sonido, los artistas utilizan las manos, eso es mercurio, pero también la voz y el sonido, producto de mucha elaboración y de un arte muy fino y de paciencia logran desarrollar unas habilidades extraordinarias. Lo que estamos hablando no tiene que ver nada con el nivel de la fama, eso también es otra aclaración, tiene que ver es con un nivel de integración desde nuestro centro para utilizar esta capacidad en beneficio de lo más sano, más adecuado y benéfico hacia otros. No hay habilidades puras en los planetas al 100%, siempre hay déficit, deficiencia, somos eternos aprendices. Aquí la persona también en el tercer nivel, en cualquier planeta es muy consciente que está en un camino de desarrollo continuo y que siempre habrá una depuración por hacer, pero no lo vive con angustia, sino que tiene una gran capacidad. capacidad de aprender permanentemente, no cree que tiene la verdad última, como ocurría en el primer nivel que dice, lo que me dijeron es la verdad absoluta y no más. Aquí tiene la habilidad y la capacidad de cuestionarse, aprender y dirigirse a otros con una información o comunicación que es benéfica, que es creativa. Muy bien, entonces vamos ahora con Júpiter en sus tres niveles. En el nivel de Saturno, en el nivel diríamos más material, Júpiter de alguna forma tiene una exacerbación por ese deleite de los sentidos. Un deleite de los sentidos, diríamos, un deleite de los sentidos, diríamos, magnificado, donde puede, todas estas cualidades jupiterianas podrían mostrarse de una manera muy exacerbada. Entonces habría una presunción de lo que se tiene, una presunción de lo que se es. Entonces habría una tendencia a, diríamos, a mostrar, a mostrar demasiado lo que se, lo que se tiene. Entonces aquí, digamos, en esta imagen, donde hay toda esta cantidad de cadenas, donde se pretende mostrar algo en un sentido que no tiene realmente como una, como una, un asidero fuerte y profundo desde el ser, sino que es como una necesidad de mostrarse. Eso hace Júpiter. Júpiter también en el nivel Saturnino podría, en un momento dado, exagerar en su, en su idea de gastos, en querer tener cosas, en querer tener más, poseer más cada vez, en ese disfruto de los placeres, en esa incapacidad de estar saciado lo suficiente. Es decir, hay una capacidad exacerbada de ese, de esa cualidad que se amplifica desde los sentidos. Hay una tendencia vanidosa también, o de querer mostrarse como algo muy, muy superior en términos de valor frente a otras personas. Este nivel de Saturno genera las grandes situaciones donde se pudiera, sin tener una conciencia real de las capacidades del tener, poder entrar de pronto en, en, en gasto exagerado, en no poder medir realmente cuáles son los límites que se tienen. Y esto generaría, digamos, en el tiempo un aprendizaje muy fuerte en términos de lo que deben ser los límites. Y esto, en esto enseña este nivel Saturnino. Esto es lo que enseña. Si estamos viendo, son manifestaciones de la forma en que se presentan las facultades o cualidades que representan los planetas. Esas facultades, es como un, por eso lo mencionamos, es como una guitarra o un violín. Si yo llego a un sitio donde hay un violín y me lo dan, yo no soy músico y le sacaré unos ruidos, ruidos, no sonidos sagrales, sino unos ruidos horrorosos. Si tengo algunas clases que estoy tomando, intento y algo saco. Si soy un estudiante consagrado en mucho tiempo, saco maravillas de ese violín. Pero si soy una persona que lleva muchos años, toco en un grupo, en una filarmónica y además compongo y además creo una nueva técnica del manejo del violín. Estamos hablando del nivel más consciente y el nivel transpersonal. Si soy capaz con ese violín de invocar vibraciones muy sutiles, sanadoras para las personas o que conectan con su ser interno, es el nivel transpersonal. Estamos hablando de eso porque esto no está en la carta. Y buena parte de los juicios que se emiten en astrología no tienen en cuenta en qué nivel de conciencia la persona está en cuanto a esa relación con ese planeta. En el nivel más emocional o adolescente de Júpiter, la persona se muestra muy abierta, muy jovial, muy optimista, a veces excesivamente optimista, como que minimiza la realidad de ciertas situaciones que pueden ser incómodas o complejas y simplemente dice, no, eso nos va a ir bien. Ese es un exceso de Júpiter y no funciona. Júpiter implica, como en este nivel ya aparece el tema de la honestidad con los demás y consigo mismo. Es decir, esto me incomoda, la capacidad de Júpiter que es de valoración, en el nivel emocional la persona dice, ¿cómo me siento con lo que está pasando? Y da alegría de vivir, quiere disfrutar de la vida, apuesta por una buena fe, quiere que otros también se sientan agradables o cómodos. Solamente que a veces en este nivel hay un rechazo, tanto en Venus como en Júpiter, de las situaciones un tanto complejas. Entonces la persona prefiere como no mirar para ese lado y en el nivel emocional todavía existe la polaridad, lo cómodo, lo incómodo y es conveniente tomar conciencia, valorar y decir, eso es incómodo y si me tocó vivirlo, lo voy a resolver. No solamente lo agradable, cómodo, benéfico, sino si hay cosas incómodas, pues vamos a ver para qué nos sirve. Muy bien, entonces en el nivel solar de Júpiter ya hay una capacidad de valoración de esos sentidos que recordemos cómo Júpiter rige la visión, cómo rige esa percepción de los sentidos y en este nivel hay una estabilización, un equilibrio, entonces se da una visión de las cosas global y proporcionada, es decir, como que se puede mirar desde un nivel más amplio, se pueden mirar los pros y los contras. Hay una capacidad de discernimiento muy desarrollada y eso permite que haya un grado de sabiduría desde esa capacidad perceptiva. Hay cualidades para la filosofía, para el pensamiento profundo, para la búsqueda espiritual también. Hay también una conciencia benefactora desde ese conocimiento, es decir, es un conocimiento aplicado muy conscientemente con una sabiduría y una capacidad de visión de mirar los pros y los contras frente a una situación. Esto da una cualidad ética frente a las cosas y una conciencia muy alta de los valores. Vamos a entrar ahora en los planetas transpersonales. Es muy interesante que también en los planetas transpersonales se observan estos niveles de integración o de conexión. En el nivel de los planetas transpersonales no está manejado por el yo y precisamente en el nivel inconsciente de Urano la persona cree que maneja el yo. Entonces tenemos un reto inmediato en la humanidad que es la inteligencia artificial y estamos buscando sistemas técnicos que produzcan un mejor resultado pero estamos teniendo en cuenta si es benéfico para la humanidad o no o cómo lo hacemos benéfico. En el nivel inconsciente es el desarrollo de la tecnología para producir resultados que benefician de alguna manera a algunas personas o élites pero no a la humanidad. Entonces hay un exceso de tecnocracia que quiere imponerse, es que todo el mundo maneje la tecnología pero no hay valores. Generalmente el primer nivel, el nivel inconsciente la persona no conecta con los valores esenciales de la vida. Entonces aquí la tecnología o los desarrollos nuevos o raros o posturas un poco como un tanto que se salen de lo común pero que no aportan nada sino excéntrica por el hecho de ser excéntrico que tienen más por objeto llamar la atención de los demás que brillar por lo que se revela desde dentro hacen parte de este nivel inconsciente como ciertos exabruptos o salidas un poco que hoy lo vemos mucho en el mundo artificial que tenemos en ciertos niveles de la sociedad de hacer cosas por la mera digamos moda de ser distinto y llamar la atención pero que no tiene ningún contenido. ¿Eso es un nivel de Urano caótico, sin sentido o un tanto hacer cosas novedosas por hacerlas pero estamos teniendo en cuenta una amplitud o es una simple rebeldía que estamos haciendo pero no estamos siendo conscientes si realmente Urano en este nivel nos aporta libertad o nos esclaviza? Bien, en el nivel de la luna en el nivel emocional de Urano habría una tendencia muy desde ese plano lunar emocional a que esa necesidad de imposición de un cambio o de una verdad tenga que ser de acuerdo a las ideas personales entonces Urano puede tender a funcionar de una manera un poco diríamos muy fanática a veces donde las ideas que se tienen quieren ser impuestas por la fuerza o quieren ser impuestas a los demás como la verdad absoluta como si en lo que se cree realmente fuera la única realidad la única verdad y que debiera de imponerse para todos es decir, hay una creencia de que deben todos convencerse de una realidad o un debería ser entonces en ese sentido el fanatismo es uno de los síntomas de este nivel lunar la actitud revolucionaria por querer imponer una idea o por querer imponer un debería ser y cambiar completamente un estatus quo es una de las características del nivel lunar de Urano la excentricidad también el querer romper completamente con todo lo que está establecido con todo lo que diríamos son como las normas y se hace de una manera diríamos muy fuerte desde el plano emocional también tiene que ver con este nivel lunar hay delirios de inventor es decir, a veces como ese querer dar al mundo algo nuevo pero un poco desconectado de un verdadero conocimiento y de una verdadera conexión real, intuitiva que es esa capacidad de Urano que cuando hay una conexión como lo muestra el símbolo de Urano una verdadera conexión con ese núcleo del ser puede ser realmente algo muy valioso pero cuando no tiene un sustrato de conocimiento y verdadera conexión intuitiva podría ser simplemente el inventar por inventar sin una verdadera conciencia uno de los temas que produce Urano en el primero y segundo nivel es que genera caos destrucción no es una verdadera revolución en el sentido de aportar cambios positivos propuestas nuevas que generan una apertura una libertad porque Urano encarna la libertad sino es la anarquía por la anarquía el rebelarse por rebelarse como el rebelde sin causa que es un arquetipo y esto no indica para nada que la persona si está en ese nivel pues diga cómo lo mejoro cómo lo convierto en Urano sabiduría que conecta a la totalidad los experimentos y los inventos que hoy la ciencia está generando necesitan en el nivel consciente de Urano decir si vamos a inventarnos algo no vamos a destruir el planeta vamos a aprender a convivir con la madre naturaleza en el primer nivel es hago un invento me lleno de millones y a mí que me importan los demás es muy yo para mí y los demás que se frieguen en el segundo nivel pasa también lo mismo y se puede llegar a ser muy violento pero eso no significa que en un nivel de Urano diga yo tengo derecho a protestar pero no solamente protesto aporto una solución o muestro una salida y Urano se comporta de manera abrupta a veces demasiado drástica rompe pero en el tercer nivel como en el caso por ejemplo de Albert Einstein plantea una teoría que muchos no van a estar de acuerdo pero no mata a nadie uno de los compañeros de Albert Einstein se me escapa el nombre de él era un alemán también muy decantado también trabaja en el desarrollo de la de la estoy tratando de acordarle el nombre y se me escapa de la energía nuclear y trabajó para los nazis y desarrolló bombas ahí hay una diferencia enorme puede haber un gran conocimiento pero su conciencia está atrapado en el primer y segundo nivel en el tercer nivel la persona tiene una conexión más de humanidad sobre todo en el mundo transpersonal la inteligencia creativa es la conexión con el mundo intuitivo es original original es diferente del que se revela por revelarse el que se revela a veces es contestatario y hace cosas para llamar la atención pero no es el original que sale de dentro el que es y en el nivel de Urano lo que hacemos con ese Urano es porque aspiramos a una libertad una libertad primero de conciencia una libertad de liberarnos de lo que nos somete de la pesadez de la materia sin dañar a otros sino que beneficia a otros Urano rompe sí cuando hay resistencia entra a romper pero ese romper es como cuando el bebé nace del vientre de la madre rompe la fuente para generar la vida si se queda adentro hay riesgo de muerte de la madre y del niño entonces tiene que romper para salir esto implica cambios profundos en la sociedad a nivel colectivo y también como individuos cambios para realmente mejorar nos toca romper con hábitos o con actitudes o paradigmas que son nocivos bien entonces vamos ahora con el planeta Neptuno que en el nivel Saturno podría estar quedándose en aspectos diríamos muy conectados desde esa cualidad diríamos desconectada de la verdadera realidad aquí el nivel Saturnino realmente funciona muy desde esa desconexión total es decir hay una tendencia a ese escapismo de la realidad entonces este tema por ejemplo de las adicciones es una de las características de un nivel Saturnino donde quiero evadir la verdad de la realidad a través a través a través de las drogas o a través del alcohol algo que me ayude a salir de esa responsabilidad que me implica el estar vivo el estar en este plano tener un cuerpo físico entonces las adicciones están en ese nivel de Saturno en el caso de Neptuno también las idealizaciones el creer que son posibles cosas que en un momento dado realmente no están conectadas no tienen una raíz un anclaje verdadero en la vida en la realidad también tiene que ver los engaños los autoengaños los estados de ilusión desilusión donde puedo ver una realidad que está distorsionada que creo que es la verdad pero en realidad tengo un velo puesto que Neptuno me lo me lo provee en ese nivel y creo que algo puede ser de una característica de una cualidad incluso idealizada cuando la realidad puede ser algo completamente distinto los espejismos tienen que ver mucho en este nivel ese sacrificio que se hace por miedo también por enormes miedos en algún momento a no pertenecer a no formar parte tienen que ver también los sufrimientos por amor es decir el querer mantenerme como en una tendencia al dar sin esperar nada a cambio pero sin una verdadera conciencia de la de la realidad de la vida y de las condiciones de ese objeto amado entonces todo esto tiene que ver con una cualidad Neptuniana en el término en el nivel Saturnino en el nivel emocional de Neptuno la persona idealiza demasiado a los demás se puede entregar de una manera muy desbordada a una causa un ideal también aquí aparece la empatía pero hay que tener un cuidado en el sentido de la motivación y de preguntarse esto lo estoy haciendo porque es el amor incondicional de Neptuno el amor puro la compasión o porque hay una necesidad de ser alguien especial de brillar ante los demás como un terapeuta como alguien bueno debajo de Neptuno se esconden en el aspecto sombra de Neptuno muchas de las carencias de infancia entonces la persona esos sueños no cumplidos esas idealizaciones frustradas con los padres las proyectan sobre el entorno social para parecer alguien muy benefactor y no es que esté mal ser un benefactor que en el nivel de Neptuno habla de la compasión por eso se puede caer en el síndrome de Samaritano o esas personas que todo el tiempo se desviven por los demás pero se descuidan a sí mismos generalmente cuando la persona entra a revisar qué fue lo que pasó en su niñez en su infancia va a descubrir carencias y encuentra una compensación que es si yo soy alguien especial ayudando a otros me aman hay una pregunta y es no hay otra manera de actuar que implique que te den amor o es que para tener amor tienes que solamente servir y ayudar no estamos cuestionando la capacidad de ayuda que genera Neptuno de empatía de sacrificio en este nivel la persona se puede despersonalizar por ejemplo ir detrás de un gurú de la mujer o el hombre de su vida después tener una gran estrellada pero también hay un nivel en el nivel emocional donde la persona dice el dolor de nosotros me conmueve y ahí es donde es importante también revisar dice bueno y por qué me conmueve cuál es el dolor que hay en mí porque Neptuno habla de sanación para sanarlo adentro y para poderlo dar afuera de una manera más decantada bien en ese nivel más alto de conciencia Neptuno general generalmente genera una gran inspiración y una conexión con espacios suprapersonales tiene una tendencia al misticismo a una verdadera conexión espiritual a experimentar realmente lo que se trata ese plano espiritual puede dar lugar a estados donde se experimente la unidad como parte de todo de un diríamos de un proceso evolutivo de la conciencia de esa persona de la conciencia de esa alma porque en este caso los planetas transpersonales no solamente hablan de esa parte diríamos visible sino también hablan de un alma que tiene todo una historia como alma una historia espiritual entonces Neptuno permite esos estados místicos esos estados meditativos elevados donde se experimenta esa conciencia de unidad real esa posibilidad de experimentar la naturaleza como un estado en un estado ampliado donde se puede de verdad sentir cómo está el amor cómo está la creación formando parte de un todo un todo real y esto da una capacidad creativa una capacidad de fantasía creativa muy 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 profunda donde hay la posibilidad inspirada de crear desde niveles diríamos de conciencia que podrían estar en estados vibratorios superiores niveles de conciencia donde justamente están esas esas características de la unidad el amor incondicional el verdadero amor universal presentes muy bien entramos con Plutón como la imagen transpersonal del poder del poder total del poder del espíritu de la vida y en el nivel inconsciente de Plutón tenemos esas imágenes de personas muy poderosas porque tienen dinero porque tienen un estatus porque son el líder de una organización pero donde se les quita esa imagen y son niños débiles vulnerables Hitler es uno de esos ejemplos hay registros donde se le ven incluso registros fílmicos que antes de salir a dar el discurso ante el público él sudaba estaba nervioso pero cuando empezaba a dar el discurso gritando o ciferando y con discurso agresivo se convertía en ese dios o la persona cree que es dios y lo puede todo este es un nivel muy delicado porque es es tremendamente autodestructivo y destructivo de los demás la persona en este nivel se siente muy ciega y cree que su dogma sobre todo si es una persona que tiene mucho poder cree que su su idea filosófica o su idea política o religiosa es la única que salva la humanidad y utiliza la violencia de todo tipo la mentira porque aquí está la manipulación el cambiar la verdad para beneficio propio el salvajismo o sea no tiene valores ni principios y esto nos suena a muchos líderes de esta sociedad que solamente están pensando en su beneficio personal por encima del gran bien que ocurre cuando la persona usa los planetas transpersonales en este nivel inconsciente terminan siendo destruidos por esta por esta fuerza transpersonal porque los tres planetas transpersonales urano nectuno y plutón representan agentes o mediadores de nuestra conciencia más profunda de nuestro ser de nuestro espíritu entonces no obedecen a la conciencia del yo del ego durante un tiempo la persona puede tener poder pero termina aplastado por el poder tenemos casos de personas en la sociedad donde para mantener su estatus hacenlo utilizan la sombra el poder para destruir y finalmente en el tiempo terminan en la cárcel o todo el mundo descubre esa parte nociva y la persona termina siendo víctima de lo que fabricó para sostener una falsa imagen de sí mismo en este caso se usa el salvajismo el creer que los demás no tienen derecho a disentir o a la vida se es muy violento incluso por lo podemos aplicar a planteamientos filosóficos que niegan la posibilidad de que otros puedan disentir es una expresión muy del poder en cualquiera de sus manifestaciones pero muy aplastante y anuladora de los demás pero finalmente la persona o los grupos que ejercen este tipo de situaciones Plutón termina por consumirlos y destruirlos eso es una realidad que se ha podido verificar en este nivel bien en el segundo nivel en el funcionamiento emocional nivel lunar es donde vienen realmente ese dolor ese dolor lunar de la transformación de la pérdida de la crisis de la muerte y el renacimiento es digamos el nivel en donde todos los seres humanos sentimos el impacto fuerte de este planeta porque cuando vienen las crisis de Plutón realmente son vividas con mucha intensidad Plutón no deja piedra sobre piedra en nuestra vida nos invita realmente a morir y a nacer nuevamente y ese proceso de morir y nacer duele es doloroso esas metamorfosis que se dan a lo largo de la vida que siempre vamos a tener ese nivel lunar lo vamos a tener que vivir en un momento dado con Plutón el de la pérdida de lo amado el de la pérdida de aquello a lo que estábamos apegados esa es la crisis esencial de Plutón y en un momento dado vamos a tener que estar en ese nivel lunar necesariamente como humanos que recibimos estas fuerzas transpersonales que de alguna manera nos impulsan a un desarrollo muy grande de nuestros seres son las crisis que más pulen el alma son las crisis que más desarrollan esa voluntad real esa conexión real con ese yo superior ese verdadero yo soy que somos eso es ese Plutón en sus procesos de transformación y también esas metamorfosis que se dan por temas emocionales ese dolor de ser como se es ese querer transmutar y transformar lo que soy que se puede darle en un nivel de la sombra pero también se puede dar en un nivel superior cuando quiero ser una la mejor versión de mí mismo en eso Plutón me ayuda y desde la parte emocional me permite tener como la la fuerza del corazón podríamos decirlo para poder permitir ese proceso de transformación desde la luz muy bien en el tercer nivel que es el funcionamiento ya consciente depurado la persona la persona sabe del poder interior que tiene pero no lo maneja desde su ego desde sus necesidades individuales o de grupo grupo social político económico religioso hay una cualidad hay una cualidad en el nivel plutoniano en el tercer nivel y en el nivel transpersonal y es que la persona pone su vida al servicio de lo que sabe que debe hacer para transformar una situación como les decimos y lo repetimos muchas veces esto no tiene que ver con el nivel de fama estamos usando algunos personajes conocidos por todos pero puede ser una persona que nadie vio ni reconoció pero está actuando en ese nivel en alguna medida este nivel consciente y luego el nivel transpersonal de pluton es lo que está mencionado que se haga tu voluntad y no la mía la voluntad del ego no la voluntad del bien mayor y la persona sabe que va a enfrentar un reto pero sabe que lo debe hacer hay una honestidad y una transparencia consigo mismo total se relaciona con los arquetipos con el mago que tiene la capacidad de hacer una metamorfosis y que a través de él una situación compleja individual o una situación colectiva se va a transformar él va a ser el mago mediador transformador y la persona encarna una corriente colectiva que es más allá que él entonces la persona se siente inguiado por un objetivo superior no utiliza el poder que tiene para destruir a otros sino para destruir paradigmas Martin Luther King lo expresó muy claramente cuando decía nosotros no tenemos enemigos nosotros luchamos contra unas ideas que tienen que están establecidas en la sociedad y que han hecho mucho daño pero esas personas que tienen esas ideas no son nuestros enemigos y no es contra ellas ni las atacamos a ellas estamos luchando por cambiar esa como esa lectura o esa narrativa que ha generado mucho daño pero no estamos buscando destruir esas personas miren la diferencia tan grande del primer nivel donde hay un Hitler o ciertos líderes o nosotros mismos que nos comportamos como grandes represores e tiranos de los demás o de nosotros mismos aquí no existe ese nivel de tiraría sin un poder altamente efectivo determinado que sabe que debe seguir una visión Plutón tiene que ver con una visión en profundidad un poder de síntesis y estas personas o ese nivel o ese nivel de Plutón tiene la capacidad de convertir las dificultades como un alquimista es el arquetipo del alquimista en su nivel más decantado en una transformación personal y colectiva es uno de los niveles más desarrollados del mundo transpersonal y que requieren por ejemplo en el caso de Martin Luther King él tenía Sol en su carta en Capricornio en oposición en la casa a diez que es el líder en oposición en la casa tres a Plutón y él fue el líder a través del cual canalizó la transformación de una mentalidad casa tres una mentalidad tirana excluyente humillativa heredada del pasado pero teniendo el cuidado de no destruir a las personas algo parecido hizo Mandela y Gandhi también pero esta posibilidad existe en nosotros y no necesitamos ser famosos necesitamos reconocer como lo hemos planteado de una manera de pronto muy rápida muy global que existen posibilidades de ascenso y de elección desde donde vamos a vivir o potenciar estas cualidades para nuestro beneficio y el de los demás ustedes pueden encontrar más información en el libro Los planetas de Bruno y Luis Huber donde se habla de estos planetas y sobre todo existe aún esta posibilidad ya hemos hablado de alguna manera de él entonces Adiela si nos puedes explicar un poco este cuarto nivel trascendente o transpersonal donde cada vez no hay yo o hay mínimo yo si de alguna manera lo hemos comentado un poco pero es un cuarto nivel que tiene que ver con la conciencia o la cualidad de los planetas transpersonales es decir cualquiera de los planetas que hemos visto en especial los planetas de la personalidad y los planetas de herramienta pueden llegar a un nivel transpersonal cuando una de estas cualidades de ellos se manifiesta en un nivel extraordinariamente superior en términos de habilidad en términos de beneficio para otros en términos de algo que pueda generar un impacto mucho más profundo a nivel colectivo o también una conexión mucho más profunda desde el punto de vista espiritual este cuarto nivel transpersonal es un nivel al que se llega solamente cuando se da un proceso de desarrollo espiritual muy consciente de mucha conexión es un nivel que genera procesos de transformación muy profundos en esas cualidades de depuración muy elevada de las mismas y de manifestación donde hay diríamos capacidades extraordinarias y son planetas que terminan siendo estando al servicio del alma de la persona y de una realización de un plan superior de un plan evolutivo espiritual bueno damos por terminada esta clase esperamos que les pueda ser útil lo que les hemos dado es un estímulo pequeño para que ustedes puedan profundizar en esta visión de crecimiento esto que hemos planteado hoy que nos entregó Bruno Luis y Michael Hoover es aplicable a todos los elementos de la carta aspectos signos incluso incluso las casas y también los planetas entonces esperamos que sea una fuente de inspiración de autoconciencia de crecimiento para para mejorar nuestra vida para eliminar el sufrimiento no podemos eliminar ciertas circunstancias pero si el sufrimiento y precisamente lo que nos está pidiendo es tener un acto como de mucha honestidad reconocer cómo estamos funcionando no para darnos látigo ni para reprimir para motivarnos a eliminar el sufrimiento y poder ascender en nuestra conciencia y también para poder comprender y mirar al otro al ser como un ser que está en un proceso evolutivo sin juicio desde el amor y desde la comprensión profunda todo a la larga obedece al plan evolutivo que nuestra alma armó para esta vida y una forma de entenderlo es a través de nuestra carta natal entendiendo que todo tiene un propósito incluso las experiencias más complejas nos ayudan a desarrollar habilidades internas y externas para dejar atrás lo que pasó y para convertirlo en sabiduría en nuestra vida Luis Hoover en alguna ocasión nos dijo que el dolor de tu vida se convierta en luz y ese es el mensaje que queremos transmitir y por el cual estamos haciendo este curso para todos y todas para el beneficio de todos y todas bueno les agradecemos mucho que nos hayan acompañado disfruten este material y bueno nos vemos la próxima semana les enviamos un abrazo grande a todos gracias Gracias.